Bienvenidos a un nuevo video de Whatsapp Donde yo les hablo a las madres Y generalmente los troleo En este video lamentablemente en el final me trolearon a mi Y me mandaron una foto inapropiada Casi me banean de Twitch Estuve a esto de banearme de Twitch Pero bueno, el video esta bastante bien y el final es un desastre Vamos al video chavales A ver quien es el mas rapido en escanear Ok, tengo novia así que pensa algo Te quiero, ok, ese es el chat de la novia Amorcito estas? Si que paso guacho tonto, y ya veo que No me digas tonto, ciruja de mierda Uff, la re bardié, la re bardié Te voy a dejar por tóxica Bueno, bueno, a ver, ojo Esta escribiendo, dale Uy, la tóxica literal, eh La tóxica, se van a separar por mi culpa Te estoy haciendo una macumba ¿Saben lo que es una macumba? Es un hechizo Le tiré una macumba ahí, ¿entendés? Le tiré un hechizo de brujería Jajas, dice Guacho Gil, pendeja atrevida Se ve que estos son como medio masoquistas, viste Se putean todo el tiempo Esperá Me está hablando el otro Ay, amigo, no, no Le mandaba un audio llorando F por este chabón Bancá, no, no Me está hablando Ale No, no lo puedo creer No ves que me destruiste Insensible Perdón por destruir tu relación, amigo Posta, perdón, macho A ver Cantale una canción de año nuevo, porfa ¿A quién? Bueno, vamos a hablarle a Ricardo, ¿ok? Ricardo Me un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Tengo los huevos largos Mi nombre es un petardo Ahí está, ahí está No, XD, eso no Eh, ¿cómo no le puedo mandar a Ricardo? Eh, Frankito Decile a Ana Que me gusta No puedo Y habla en pasione Y pedile también a mi mamá Una silla gamer Ahora le... O sea, le tengo que pedir a su mamá Una silla gamer Ah, ya no lo puedo creer Me usan para pedir cosas, boludo Ayudame a chamushear a Bianca Es una chica que me gusta hace meses Y hace la difícil Ayudame, please Che, pero amigo Yo acá no puedo hacer nada Si no te escuchó el audio Yo no puedo hacer nada, amigo La tenés agendada como Bianca Y una corona No, está... Estás muy simp, eh Muy simp La familia es la familia ¡Ah! Voy a dejar de hacer lo que ustedes me piden, eh Me voy a meter donde yo me quiera, boludo Mandale a Pauli A ver, le mando a Pauli Pauli no te contesta un culo, amigo ¿Qué querés que le mande, amigo? Pauli no te contesta Me volví solo Uy, amigo, Pauli Te está clavando listo Yo qué bueno le hablo más, eh Vamos a decir algo absurdo a la madre ¡Ah! Qué sorete, amigo ¡Ah! ¡Re gede! ¡Re gede! Andá a borrarnos un mensaje A ver, el pibe este me dijo que le hable a los... A los amigos Hay un gente Me habló Raúl, le puse A estos chabones El que te la puso en el tren ¡La concha! Raúl El que te la puso dentro del baúl ¡A casa! Vamos a hacerlo del tatuaje, bacho Acá está mamá Mamá me hizo un tatuaje, le estoy diciendo ¡Ojo, me leyó! Mamá, me hizo un tatuaje ¿Querés ver? Le voy a mandar la foto Mirá Ese es el tatuaje que me hice Tuki A ver qué me responde la madre ¡Re feo! ¡Ah! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¿Cómo que feo? ¿Vieja chota? Más respeto, viejito Amigo, se caga de la risa Me dice este también Ahí le mandé este Amigo, el peor tatuaje, boludo Me dice este también A ver qué me dice Qué tierno, hijito Cierra el indis Uh, este es el chabón Desde el celular de la madre 100% 100% Bueno, dale Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Mamá, me hizo un tatuaje Ya está No te lo quiero ocultar más Para, voy a buscar El peor tatuaje que exista ¿Eh? ¿En dónde? Se lo creyó la madre Le voy a mandar la imagen Me lo hizo un amigo Ok, ahí le mandé la foto Un amigo Nooo Amigo, íbamos muy bien Habrá el grupo de los panas Porque me va a mandar a dormir Y no voy a poder ver el directo Hola bebé Hola amor Mirá estos Chantas Mirálo a los chantas Borran el chat Le pone Mi amorcito Hola bebé Hola amor ¿Cómo estás? Qué chanta de mierda Todo para hacer Realmente es un amigo Juan, ¿entendés? Ja, ja, ja Gordo puto Sobio amigo Gordo la conchuda Zoreta La puta que te parió Hablarle a todos los fijados Porfa Con la chica ya sabés qué hacer Esta es la chica Hola ¿Hola? Ojo Contestó Contestó Le tengo que conseguir novia al pibe este ¿Ok? ¿Cómo estás? Bien vos Todo bien Voy a ser directo Te hablo para decirte algo Vamos a lo que nos incumbe ¿Entendés? Me imaginaba ¿Qué pasó? La realidad es que me gustás Y quiero saber si yo a vos te gusto Listo Ya está La tiré Benja no empieces Seguro es una broma ¿Por qué mando el sticker el pelotudo? No es una broma Es verdad ¿Cómo puedo demostrártelo? ¿Cómo puedo demostrarte que realmente me gustás? ¿Te puedo cantar? Vamos a cantar de nuevo Esto es para vos Una canción Para demostrarte Lo que me importás Siempre serás la niña Que me llene el alma Como mar inquieto Como mar en calma Tan lejana como el horizonte ¿Será que tanto amor en caso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Básicamente eso No es muy fuerte esta canción No la conocía Ahora vamos a escucharlo sin música Como mar inquieto Como mar en calma Ay no No amigo Pensé que iba a ser mejor ¿Será? Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Amigo muy malo Es muy malo Por amarte así Esa es mi fortuna Ese es mi castigo No, no Qué mala What the fuck dice Tómalo o déjalo Ok, te creo ¡Ojo! ¡No! Si soy fachero Y ahora es cuando hay que abortar Abortar misión Estoy cagando para Tengo semejante diarrea Ya sé Voy a buscar sonidos de caca en el celular Y lo voy a decir que también tengo diarrea Uy, yo ando con una diarrea también Estoy en el baño No, no boludo No puedo más Te juro que no puedo más Estoy acá descargando todo Ay amigo No puedo Ay Ay Ayuda Estoy acá descargando todo Ay amigo No puedo Pará boludo ¿Qué comiste? Amigo no puedo Me duele mucho No paro de cagar Me comí una hamburguesa Que estaba en la heladera Hace dos meses A mí me arde la cola todavía Por lo menos compartimos el dolor Le puse Ah, a la madre La madre La madre ¿Qué? Ma Pasame papel higiénico Por favor Ma ¿Te animás a pasarme papel higiénico? Ah Pasame papel Ok No, lo eliminó Boludo No sé dónde está el papel ¿Tenés idea dónde está el papel higiénico? Porque comí unos ravioles Me cayeron Muy mal Me cayeron Boludo Está al lado Fíjate al lado Del inodoro Está ahí Al lado Vos no sos Tiago Soy su hermano mayor Me dijo que el papel higiénico estaba al lado Y después cayó que no soy Tiago Ah No, la cagaste amigo ¿Por qué te reíste? Último, eh Che, Ludmila No te contestó nunca Ludmila Contestá, maldita Ojo Contesta a Ludmila Decile que me gusta Ok Hace rato quiero confesarte algo Vamos, Ludmila Por favor Vamos a conseguirle novia ¿Qué cosa? Realmente me cuesta decirlo Pero me gustás Y quiero saber si es mutuo Ay, 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 ay Dale, Ludmila Hacen feliz al pibe ¡Vamos! Yo también En serio ¡Vamos, gente! Ja, 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 dice ¡No! Para los que no entendieron nada de lo que pasó Básicamente lo que estaba ahí Era una imagen Porno Casi me corto los dos huevos Estuve a esto de que me banearan, eh Aunque no sé No sé Alto, hijo de puta ¿Me banearan de Twitch? Solo No sé Aunque te enez, que esniejsze ¿No木? Chau 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 ¡Suscríbete al canal!